Promasa, tu nuevo techo. En Grupo Promasa nos hemos consolidado como una empresa líder en el mercado nacional de productos de alucín y acero galvanizado. Nuestro objetivo es claro y es satisfacer los requerimientos de nuestros clientes en cuanto a una entrega oportuna, asistencia técnica y servicio de calidad. Mediante la fabricación y comercialización de productos de excelencia, te ofrecemos fabricación de lámina a medida exacta, lámina tecnoteja ibérica, lámina tecnoteja romana, canaleta galvanizada para estructuras sólidas, elaboradas a tu medida, caballetes, capotes, tornillos y mucho más. Contamos con personal altamente calificado e identificado en los valores de la empresa. Estamos ubicados en Lotificación Bosques de Viena 2, Manzana 232. Contáctanos al teléfono 5537-6443. Promasa, tu nuevo techo.